¡Solamente verdes, eh, gente! ¡Solo! No sé si lo he dicho, pero somos verdes. Uno con sus gustos, dos, tres, cuatro veces. Tal vez no cambie a seis y cinco, cuatro veces. No, al fondo. No, 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 no. Pero que toquen los cojones. ¡Hostias! Pues si no, arma es bien, jodeme. Ahí todo bueno con el mejor arma de todo el maldito juego. Es mi piel morado, tío No puede ser Qué suerte tengo yo hoy Qué suerte tengo yo hoy, eh Perdona Qué suerte tengo yo hoy Se han cargado ya Agresivo, hostias Ajejeje Depende de la altura, sí Yo lo hago, eh Ántica, esta chica al einem Que no hay WHO no es ya Es con el título La verdad que no es Muy amigo Seguro déjenme recargar Con lo menos No, ese lleva Las llevas la mente En la que no se hace La lleva, la lleva La llevado por play La llevo Es que le lleva La lleva Más que todo el arma, maricón. Es que por haberme quitado el puro de arma, tío, me han quitado el arma y he perdido, tío. Pero no han comido arroz. No tenían ganas de comer arroz. Porque... No tenían ganas de comer arroz. 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 No eran ganas de comer arroz. con pasión hoy la verga mecha way esto es lo que me decía antes de lo de la caja de pandora y esto es un lugar yo me encanta esto me encanta me encanta pues en max y todo bien joder ya se van a que son nubes todos tiene el mismo pico que yo la pava esta se equipa el mismo pico que yo bueno conmigo de lejos fusil su fusil una de las cosas que siempre llego no me des una visora tío aquí tal hombre ya que tal bicho mierda no lo revivas también se ha escopitado ahora mismo si no me revives puto gay eh joder joder chiquita a a Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Me están quitando mis almas, mis cosas.